Muy buenas tardes, soy Traction y continuamos en la campaña con España, que me está fijando que tenemos por aquí una colonia un poco random, ¿no? Cissasipi, what the fuck, es como el Mississippi de Canadá o algo parecido, pero bueno, se ha quedado un poco aquí en medio y la nada. La verdad que el Norteamérica no... Bella no es la palabra por la que yo la definiría. En fin, vamos a continuar con sus velis comerciales y empieza una guerra en el Imperio Otomano. A ver... No... Están en coalición pero no esperen acceso. Se lo podríamos dar en plan a ver qué hace. No, pero obviamente eso no va a suceder. Aceptamos el matrimonio del Imperio Bizantino y estoy pensando... ¿Por qué? Ah, vale, es que dimos la paz al final del capítulo anterior, cierto. Anda. Pues ya ni me acordaba, chicos. Llevo unos días sin jugar. Y bueno, yo os puedo adelantar que veremos el final de la serie, seguramente, en el capítulo 43, como en la de España, del Victoria 2, que lo vimos en ese mismo capítulo. Y voy a probar una cosa que me dijisteis también. Manpower menos... yo qué sé. Hago fotos, tío, al darle al cero. Sí que funciona, perfecto. Pues vamos a quitarlo. Pero de todos modos, no teníamos manpower extra. Y os digo por qué. Porque es que si nos veníamos aquí... Bueno, igual ahora se ha arreglado. Sí, ahora esto ha cambiado. Ahora esto ha cambiado, pero si os fijáis en los capítulos anteriores, teníamos menos soldades que teníamos las soldades que el negativo. Bueno, vamos a intentar quitárnoslo todo. 9, 2, 8, 7... Y serán 3 ceros, ¿no? Vale, nos quedamos con zero manpower. Me parece que es lo justo. Y vamos a intentar traer por aquí las tropas. Si bien es cierto que me gustaría dejar un poco reforzado lo que es Italia por el tema de los rebeldes. Y bueno, ya bastantes ganas de que salgan los nuevos DLCs, pero tengo una noticia parcialmente negativa. Que es que... Que viene estando la coalición. Perfecto. Tengo una noticia un poco negativa. Que es que, si me deja el juego hablar... El día 6 salen ambos DLCs y el día 7 me voy de viaje. Pero a lo cebado. Me voy 10 días. Entonces, es un problema... Bueno, por un lado bien. Porque quién sabe si habrá un nube de ingenieros de cerraduras. Lo cual siempre es bien. Pero por otro lado... Estoy un poco... Asustado, tío. Porque me gustaría dejar vídeos grabados. Y me temo que no me da el tiempo. Porque además son 10 días. Y me gustaría tener... Al menos... Pues yo que sé. Un capítulo de una serial estelaris y otra en Europa cada día. Quizás pedir demasiado. Pero realmente es lo que me gustaría tener. Entonces, ¿será como grabar... No sé. Unos 20 capítulos en cuestión de horas. Me parece una locura. Vale. Muere nuestro rey. Vamos a perder el imperio. Si todo va como pensábamos. Pensábamos. Y se alzan en Lemus y a unos rebeldes. Isael, segunda detrás, Tamara. Perfecto. Y Felipe... Alguno. Es nuestro heredero. Y es una mierda de heredero. Vale. Vamos a traer tropas aquí a Lemus y a vosotros mismos. Iros para allí. Vamos a darle al play. Y vamos a posicionar tropas para invadir al imperio otomano. Que vamos a tardar... No, va a ser algo bastante inmediato. Ya se darle provincias al imperio español de oriente. Pensé que os haría más gracia, pero no habéis contado nada. El proyecto debe haber tenido eventos negativos. Porque tiene la estabilidad a menos dos. Bastante heavy. Aún no está haciendo cores, pero bueno. Colonio autosuficiente. Vale. Vamos a intentar... Esto es Alaska. Alaska ya está colonizado. Y me temo que no me ve que dar ya mucho de colonizar en el mundo. Había un mapa que te lo decía esto. Espérate. No quiero aceptar ese evento de momento. Como comprenderéis. Porque que me salgan rebeldes de una provincia de fuerte en la que no tengo tropas va a ser bastante dañino. Ultramar quizá. Regiones coloniales no es. Igual si es de coloniales. No. Ultramar quizá. No lo indica. Todo lo de Europa es ultramar perfecto. Vale. Pues yo que sé, tío. No sé cómo verlo. Me refiero a que te salían en verde las zonas que quedaban sin colonizar. Y no estoy viendo ahora el mapa. Igual es que no queda nada, simplemente. Es bastante probable porque al final ha pillado ideas de colonización en todo el mundo. Es bastante normal. Vale. En cuanto lleguen estas tropas aceptamos el evento y a principios de año vamos a atacar a los turcos. Mirad lo que tiene aquí Brandenburgo. Un 3 estrellas. Que hijos de fruta. Y ahí están. Vamos a darle. Isabel II que no está nada, 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 nada mal. 5, 4, 3. Y el heredero lo vamos a mandar un poco donde ya sabéis vosotros porque desde luego es más malo. 3, 0, 1. Con suerte no va a llegar a reinar. Lo que pasa es que es un poco mayor la reina ahora mismo. Y estamos bien de tecnología pero me gustaría ponerme a altura en diplomática, sinceramente. Entonces terminaremos con las ofensivas. Uy, wow. Esto se han movido. Terminaremos con las ofensivas seguramente. Pero lo que quiero pasar después es empezar a hacer las diplomáticas de una vez. Las comerciales, tío. Que habríamos hecho un dineral. Lo que pasa es que ahora ya vamos muy sobrados. Vamos a crearle la guerra a la otomana. Bueno, así, sin mucha más complejidad. De verdad está liado con Brandenburgo. De verdad. No tenemos muchos casos, Belli. Pero qué se le va a hacer. Sé lo que os quiero decir. Llevamos a nuestros amigos que, yo qué sé, molestaran un poco a Brandenburgo. Lo cual tampoco está tan mal. Y bien, vamos a intentar acabar con estos de aquí, ¿no? De Constantinopoga. Vamos a esperar ahí un poco. Y tenemos un general. Por cierto, tengo que mirar los del sur. Toda esta zona. Hay que mandarlos también a atacar. Estos que se queden por ahí. Y vosotros... Hombre, tenemos bastantes tropas. Aquí me tranquiliza. No tenemos mucho Manpower, eso es cierto. Pero bueno, jamás lo tuvimos. Vale, ahí vamos. Y vamos a atacar aquí también. A ver si les pillamos con la moral baja. Y una coalición otra vez. Ya ves tú. Bien, les hemos pillado con la moral baja y les hemos ganado bastante bien la batalla. Sin problema. Ahora la cuestión es, ¿este tiene asedio? No. Tenemos generales con asedio. Es la verdadera pregunta. Uno con uno. Increíble. Vamos a crear un general. Y a nuestro heredero también. Y... Tenemos un maravilloso... Todos de uno. Perfecto. Vale. Vamos a mandar estos aquí. No. Estos se van a quedar mejor. Y vosotros... Vais a venir aquí. Y quiero sacar los caballos que me van a ir a buscar un general. Ojo, que aquí hay batalla, por cierto. Que tenemos los dos fuertes ocupados. Deberíamos ganar ahí sin problema. Pero no me fío en nada. Refuerzo va a hacer falta. No debería, ¿no? Vamos bastante bien. Hacemos buenos números. Bueno. Vale. Pues con este deberíamos ocupar la zona griega. A ver si acaban rapidito los asedios. Y no hay muchos fuertes aquí en realidad. Hay tres, así que... Quizá nos dé tiempo, tío. A lograr lo del Imperio Romano. No lo sé, tío. Quizá sí. Habría que conquistar Fez aquí. Y estos no tienen aliados. Vale. Vamos a declarar una guerra paralela. El primer día del mes. Y aquí ponemos a este hombre. Y atacamos ahí. Vale. Antioca no sé ni dónde está. ¿Cuántas tropas tienen? No es nada despreciable. Está Afganistán. Que no nos va a dar problemas, espero. Oye, aquí no nos da para hacer el asedio. Vale. Afganistán. Y luego tenemos también a Grandenburgo. Grandenburgo sí que puede dar problemas. Mandamos tropas a por ellos. Sería lo suyo, ¿verdad? ¿O los dejamos olvidados? No es recomendable. Es que no quiero llevar muchos frentes a la vez. Claro, ahora habrá que pedirle alianzas a esta gente y provincias. Bueno. No sé. Vamos a dejarlos aquí un poco defendiendo. Si ataca un aliado no es grave. Vamos a poner al general. Este pelayo tiene uno de asedio. Vamos a ponerlo ahí. Porque acaban antes los asedios más que nada. Y vamos a ir ocupando todas estas provincias. Y en esta no hay asedio tampoco. Tenemos un general libre, si no me equivoco. No, no tenemos ninguno libre con asedio. Que se le va a caer. Pero bueno, el irme tampoco... A ver, me fijo, tiene nada parecido a un fuerte, así que... Vale. Aquí vamos a ocupar todo esto. Y aquí no me estaba funcionando el asedio. ¿Por cuántas tropas? Creo que eran 31 o algo así, tío. 30. Pues venimos vosotros por aquí. Me voy a tener demasiados fuertes. No, porque es que lo hay que invadir también a los de Karakoyun Lutti. Y eso va a ser un dolor de estómago. Bueno, quién sabe. Pero sí hay que conquistarlo todo del Imperio Tomano, tío. Practicado todo, ¿no? En realidad. Pero sí bastante. Hombre, por tema de puntos no va a ser. El tema es otro, claro. Me moló mucho el estado este que hemos creado aquí, tío. Hace mucha gracia. El Imperio Español. Nuestros barcos están cazando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Aquí tampoco tenemos nada de asedio. Están asediando estos todavía, ¿no? ¿Cómo hablo de Marruecos? No he revisado. Vale, son un montón de asedios en Marruecos, tío. Quizá debería mandar alguna tropa. No sé. Tiene que intentar contener a Brandenburgo. No tiene muchas tropas, pero tiene un general que flipas. Y eso es grave. Y esto se tiene por aquí también. Vamos ocupando cosillas que están muy bien. Este ejército que está aquí tontorno, vamos a mandarlo para arriba también. Y así nos aseguramos ganar fácilmente lo de... Lo de Brandenburgo. Ahora vosotros os vais a... ¿Qué hacen aquí? ¿Diez galeras solas, tío? ¿Dónde está mi flota? Aquí. Ah, vale, vale. Agresividad, audaz. A ver, necesito que vengas aquí rapidito. Y tú retírate, campeón. O sea... No te me hundas tontamente. Asedio se mediré. Perfecto, ha terminado un asedio. Me ha empezado a estar perjudicado el otomano. Estoy observando un poco las tropas que tienen. Porque nuestra guerra es por Constantinopla. Directamente. Así que... En serio, tío. Me gustaría haber visto una batalla ahí chula. En el Mediterráneo. Vamos allá. Y Kaisel Anik. Ya solo queda Constantinopla aquí en... En torno al Pósforo. ¿Y ya podríamos cruzar? No. Tendrá que caer Constantinopla, supongo. Por el tema de fuertes, ya sabéis. Apretad, nos van a tomar algo por aquí. Pero bueno. Quizá puedo traer luego más tropas. No lo sé. Golfo de Chipre. Perfecto. Vamos a intentar poner algún general de estos. Aquí, por intentar que caiga un poco más rápido. Scoop. Vale. Y ya solo hace falta que caiga... Constantinopla, entonces. Mira, esto se lo han dado al Imperio Español. ¿Tiene reclamación o qué? No. Qué absurdo. Ey. Me acaba de petar un ejército entero, ¿verdad? Es que atacan, ¿eh? Le da igual. Le saco 20k. Yo creo que me han petado un ejército, ¿eh? Los de Brandenburgo. Sí. Sí lo han debido hacer. Batalla del Mar Jónico. Perfecto. Está ganado. A ver si no vamos a ir tan sobrados aquí. Es que qué burrada general, tío. Trab Luz. Uy, va. Que me han atacado aquí, tío. Pues ni me había dado cuenta. Me voy a caer fijado. Es que no puedo estar con tantas cosas, tío. Vale. A ver, tírate, yo qué sé. O muérete, ya creo que quiero retirar. Pero el Marruecos es peligroso también, ¿no? Vale, aquí deberíamos ganar. Y luego, como avanzaremos con toda la vez por aquí. Ha muerto. Sí. Jolín. Hemos ganado, ¿eh? Aquí. Vale, ahora la cosa es la siguiente. Vamos a hacer dos ejércitos. Uno se va a venir a Berlín. Y otro al lado de Berlín. Porque tampoco me la quiero jugar mucho. ¿Y quién más estaba? Ah, mira, Constantino Plagueo. Perfecto. Vale. Pues con esto nos vamos directamente a Ankara. ¿No? Pues nada. Vamos a bloquear el mar. Y nada. Ha seguido todo en torno a Ankara e intentar hacer una línea. ¿Se van? Vamos a cruzar con todo. Necesitamos meter tropas ahí, pero rápidamente. A ver. Yo qué sé, tío. Esto, tío. Voy a tomar un cupo. No sé dónde. Hay que bloquear esto. Tengo aquí rápidamente a Ankara. Vale. De momento parece que no he ganado por este asedio. Estas experiencias habrá que tomarlas también, seguramente. Vale. Vale. Oh, ha caído. Perfecto. Vale. Tengo que aguantar aquí. No me puedo mover. Se han quedado aquí cien casas atascados. Vamos a cruzar. Ya digo, sobre todo apoyar a la ciudad Ankara. Aunque tampoco es que sea la provincia más importante, ni mucho menos. Vamos. ¿Cómo hablo de Berlín? Vale. Va a tomarse su tiempo. O sea, porque que no se asignan a nosotros, sinceramente, nos da bastante más igual. A ver. ¿En serio, tío? Si te hay que dar la vuelta. Por Ankara, de verdad. Afganistán ha ocupado algo. Qué bueno. Nos da más igual. Mucho cuidado, eh. Que tampoco quiero liarla aquí con las tropas. Que todavía tienen un montón. Si aquí no te la puedes jugar. Nada, macho. Para estos 22 que me asignan esto rápidamente. ¿A dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? Comor... Alímpio Bizantino, ¿verdad? Hombre, no me importa darle alguna provincia, pero yo qué sé. No vamos a hacerlo ahora. Sobre todo por el tema de Brandenburgo, eh. Si no, subía la provincia. Subía la tecnología sin ningún hito. Y esta vuelta que te me das, amigo, porque es... Ojo, eh. Ojo a lo que selecciona para ir, tío. Se da la vuelta por todo el continente. Y esta se vio a un madre, la madre de Moso. No, pues obviamente no vas a ir allí. No. Pero bueno, me gusta que salga eso, tío. Usk, usk. Ah, me... Los de... En serio, tío. Los de Afganistán se han venido a Siberia a sediarme de territorios. Absurdo. Es que estos los movería, pero me parece que es jugárnoslo bastante. Nada, aquí pendientes de que caigan cara. Hombre, y ahora podríamos bloquear esto. O incluso bloquear todo. Sí, yo creo que nos bastan los barcos, ¿no? Oye, tenemos un colono libre, pero es que no sé dónde meterlo. De hecho, no me sale que lo esté desutil... Que lo esté pasando de utilizarlo. Es que no me venía a ver. He dejado pocos ahí, eh. Vamos a poner esto aquí. Vosotros aquí. A ver cómo gestionamos esto. Vosotros aquí. Y estos 70 por aquí. Y con esto debería estar todo... Bloqueado. Bueno, con eso que acaban entonces los asedios. Tenemos una red de espionaje. Que esto, según algunos de vosotros, aumenta los asedios. Que vayan más rápido, quiero decir. Tánger... Me están ocupando todo, tío. Vale. Ojo que estos 50 se van, Dios sabe dónde. Ahora hay que estar vigilantes para apoyar todo lo que haga falta. Vale. Con esto está todo bloqueado, ¿no? Me limpio tu mano. Protensa G del 97%. No entiendo qué es lo que me falta de bloquearlo. Ajá. Este de aquí, ¿no? Faltado. Ya está al 100%. No. Pues no sé por qué. Y el ande en burgo también está bloqueado. Ah, pues muy bien. ¿Estará en cara con alguien más? Sí. Perfecto. Oye, pues nada. Seguirá a Berlín más tranquilamente. Este peso que nos quitamos. Están aquí perdiendo el tiempo, así que... Ni tan mal. Uy, esta serie se levanta. Ojo, ¿eh? Vale, aquí me... Aquí hay pelea. Y creo que no llegó a tiempo. Venga ya, tío. Pues nada, esta tropa está perdida. Me hace mucha gracia esto, ¿eh? De perder tropas de forma tan gratuita. Huye. No puedo hacer nada, tío. Ah, mira, estos pueden pasar por ahí. Ah, porque hay barcos. Oye, pues mira. Y... Efectivamente me los han destruido. Dicen que hay batalla ahí. En serio, tío. Lo de Ankara me toca mucho la moral. No, pues obviamente no merece la pena hasta ahí. Vamos a ir a... Constantinopla. ¿Y esto se puede reforzar? Pues bueno, traemos estos aquí. ¡Qué absurdo! Con estos, ¿qué pasa? Hombre, estos los podríamos empezar a mover. Me pide acceso a Escandinavia. Que no me desagrada. Bradenburgo. Bohemia. Vale, son todos enemigos míos. Así que, ¿por qué no? Vamos a darle. Teque. Vale, perfecto. O sea, ahora podemos pasar ya... Hacia aquí libremente. Así que vamos a... Ocupar todo esto rápidamente. Y podríamos intentar hacer una batalla aquí. Alsacia entra en coalición. Qué peligro. Ojo que se mueve hacia el sur, tío. No les pillan. Se llegan el 9 de junio. Julio. No sé dónde van, tío. ¿Me atacan aquí? Claro, ahora estos se van a tener que dar la vuelta a uno. A estos los pillamos. ¿No? 9 de julio. 11 de julio. Y estos llegan el 13. Perfecto, pillamos a esos. Entonces vosotros me vais a reforzar aquí. Ah, no. Es que estos se van... Dios sabe dónde, tío. Vale, pues hay que reforzar aquí. Vamos a probar un general. Lo teníamos. Y tener otro... Es un poco jugársela, ¿no? Pues... No sé. Vamos a reclutarlo, ¿no? La damos 8. Vamos bien de tecnología militar. Hay alguno que esté haciendo nada. Vamos a apoyar este... Esta batalla. Y estos también. Me han pedado también algunos barcos, eh. Estos siguen al menos 71, tío. Vamos a mandar más tropas al sur. A ver... Necesito poner un general aquí, tío. Es que es lo que hay. Oye, y es buenísimo. Un 3 estrellas es el primero, eh. Vamos a esperar que se bloquee esto. Ahí está. ¿Qué? Ah, vale. Que han forzado a rendirse a Baviera. Vale, es que es lo que me sale esto. No pasa nada. Vale. Una batalla súper tocha. Me da un 0, algo. Me encanta. Ha estado bien reclutado este señor. Medilla. Podríamos atacar aquí al sur, pero me gustaría tener más tropas, aunque me quiten alguna provincia. Vamos a ir asidiendo cosas por allí. Vale, chuna, me da igual. Lo de Marroco es que hice un poco precipitado, pero no lo veo tan mal. Vamos a ponernos por ahí. En serio, qué prisa hay en vosotros a forzaros. Qué prisa hay de que caiga Ankara. Es que es buenísimo ese fuerte, tío. Me da mucha ventaja. Táctica y territorial. La cantidad de tropas que siguen teniendo, eh. Es brutal. ¿Esto cómo va? ¿Cómo iba? Tengo que estar más pendiente de esto. Me tendría que avisar el juego de cuando empiece una batalla. Creo que hay forma de hacerlo, pero nunca lo he sabido activar. Nosotros venimos para aquí. De todos modos, ya veis que nos estamos centrando a tope en esta zona, así que vamos a ir aquí. Ey, me atacan. Puedo poner el mega general. Es este. Vale. Dime que llegas. No lo sé, eh. Vamos. Se han rendido. Bueno, en serio. Y estos de aquí se van. Dios, todos vosotros venía hacia aquí, ya. Y malas lo hemos perdido, pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora vamos a intentar limpiar estas tropas. Uf, qué tensa está esta guerra, tío. Y no vamos muy sobrados, eh. Que veáis. Vale, no podemos dejar muy vendido a Ankara, eh. Vale. 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 Vale, que hay batalla, ¿no? No, no lo hay. Qué perfil y vil es el turco, eh. Es brutal. Ahora, ¿dónde se retiran estos? Si no tienen zonas navales. Ya. Ojo, son gainos e insulta, tío. A ver, esto se muere hacia el sur, ¿no? 28 de noviembre. Vamos a esperar a que se desbloqueen y vamos a atacarles. Ahí está. El problema es que me ataquen ahora en Ankara, pero bueno. Confiamos en la providencia. ¡Holo! Se van. Bueno. Las batallas muy flojas, eh. Muy, muy flojas. Quiere decir que no estamos obteniendo mucho rédito de ellas. En fin. Dios, si que hagan menos tropas, macho. Y eso que tenemos dinero, pero para... No sé, para tumbar un imperio. Tampoco ganamos mucho. Pero sí que tenemos tropas. Me está llorando todo el rato el móvil, qué pesado. Por el Twitter, que lo dejas activado y pasan cosas. ¡Uy, rebeldes aquí, tío. No me he dado cuenta. Bueno, parece que van a acabar los otomanos con ellos. Vale. Vale. Vamos para allá. Me hace gracia haber pensado negativo, tío De primeras Por aquí podemos colonizarlo, ¿verdad? No, ya no me deja más Llevan, ¿no? Sin problema Ahora me pueden atacar aquí Eso sería un problema Oh, tienen pensado negativo, sé yo No, no me deja moverme Vale, una vez que hay gran cara Vamos a intentar limpiar todos estos rebeldes Aunque me gustaría acabar con las tropas otomanas antes Pero no sé si va a ser posible Oh, ahí tenemos los núcleos Y esto como va Menos 47, ya no está Y Brandenburgo Menos 35, poco a poco Van hacia el sur Esta gente me está siguiendo Viena Tampoco es la gran cosa Viena ahora mismo Quiero decir Venga, mi cara Olé Vale Cosas diversas y variadas Vamos a atacarles Confiando en que vamos a ganar ahí Sin problema Aquí hay que quedarse muy vigilante Si perdemos Constantinopla Perdemos bastantes puntos Del caso A ver A ver, por aquí Me tienen que atacar por algún sitio Digo yo Acabo de ver El Cómo son los Bizantinos Y parece que sean Cómo Cómo explicarlo Cómo va para Noel Vale Podemos acabar con estos Del sur Por decir algo Y esos 80k Va a ser un poco Más complicado Eh Estos menos aquí ¿A dónde van? Relaciones a nuestros rivales Muy bien Vale ¿Cuántos se mueven aquí? 2052 25 de mayo Esta ciudad no me importa Levantarlo Está muy lejos de caer Aquí no vamos A esta igual la perdemos Tío Ya hay al sur No vamos tampoco Muy seguros Van a faltar tropas Tío Esto está muy lejos De caer todavía Está sin manpower Por llamar Plan de Hamburgo O algo así No puedo atacar ahí Vale Podría subir la tecnología militar Quizá eso sería una ayuda Hoy tienen ellos El meditador Perfecto A ver Dime es que ganamos Sin problemas Y yo me quedo tranquilo No has perdido esta ¿No? ¿Cómo Es esto? Muy bien Muy bien Se me han ido No sé cuántos K's a la mierda A Grande Hamburgo No le podré dar Paz separada ya Verdad No quiero nada de ellos No No quieren Hombre Pero no están lejos Y Afganistán O Afganistán Es súper fuerte Tío Pero bueno Como si Llevan mal Con Caracol Eh Nada Tenemos que afestinar Lo que tengamos Mira Aquí les hemos exterminado Nosotros tropas Ahora Me alegro No puedo entrar aquí Perfecto Hombre Sí podría ¿No? Bueno Vamos a dejar tropas aquí Un poco resguardando Batae Fez Me ha atacado aquí Y han perdido Tío Me alegro Me da paz El otomano Pero creo que Un es pronto O sea Esto se habrá que darle Una del 100% ¿Sabes? Qué rabia me da esto No me pueden quitar Esa cantidad de tropas Tío Unos rebeldes No Este se ha roto Este asedio Y aquí hay que buscar Ponemos General también Que no han sido Muy buenos De asedio La verdad Las cosas como son Pero bueno Se han cayendo Algunos asedios La verdad Que nos librarán Bastantes tropas Y esto está Dos años todavía Mira ya no pueden asedarnos Este Brandenburgo Qué pringos Vale El asedio de Berlín ¿Cuánto tiempo lleva ya durando? Por curiosidad 700 días En plan Dos añitos Llevamos Podría ocupar Todo esto Esto es donde se van ahora A Constantinopla Vale Vamos a tener aquí Como 100.000 hombres Me gusta Me quieren atacar Uy 24 de octubre Pero no se aclaran Bien Tenemos fe Perfecto Se lo puedo pedir Bien Creo que solo Nos hacía falta Fe De esta gente Regiones No Es que Nos lo pedían Directamente Creo Aquí Fe Sí Más Rick No es esto No Más Rick Era esto de aquí Hombre Tampoco hay que quitarle tanto A Karakoyunlu Vale Nada Solo fe Porque es Anatolia Y Balcanes Que me faltan los Balcanes Ah Balcanes Es todo esto Vamos a intentar Entariarnos los Balcanes En esta guerra Nada fe Y dinero Si puede ser 2.000 ducadas No está mal Vale Nos han quitado Constantinopla Eso es malo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Usamos la autonomía Y vosotros Iros para aquí Que innecesarios No vais a ser Y bueno Vamos dejándolo por aquí Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao